¡Hola, bienvenidos! Esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes. El día de hoy les traigo dos videos. Uno de ellos es sobre Sofa día 1 y 2, donde veremos todo el recorrido y todas las cosas que sucedieron en Sofa el año pasado. Y también les traigo mis 5 recomendados, para que disfruten estos últimos días de vacaciones. Volveremos al horario habitual de subir videos los fines de semana y estaremos subiendo noticias continuas. Bueno, entonces espero que disfruten este 2023. Nos veremos en una próxima ocasión. Disfruten este video. Bye, bye. Hola, bienvenidos. Esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes de la Sofa 2022. En este momento se han abierto puertas. Se encuentro acá, en la zona de Gat y de Mac. Aquí hay escenarios. Dentro de poco van a entrar a la gente a las 10 de la mañana. Yo llegué un poco más temprano. Y bueno, y este año pues, soy de prensa. Entonces estaremos cubriendo parte de lo que ocurre aquí en Sofa 2022. Entonces a todos nos va a dar una vuelta y a conocer un poco de los nuevos, y más diferentes stands que hay aquí en Sofa. Bueno, entonces, empezamos. Bueno, entonces vamos a pasar un momentito al pabellón. Artístico de Ciudad Artística. A mí no hay artistas de inmenos y de tipo de cosas. Más tarde estaremos mirando a los invitados y demás de esta convención. Pabellón 8 a ver qué hay y a ver qué ventas más tarde ahora. Entonces vamos a ir puesto por puesto mirando a ver qué hay. Entonces síganme, sos pasa con los ejemplos. ¡Mira, mire! ¡Mira! 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 A ver, nos sigo por TikTok y por Instagram. Pues aquí estamos recomiendo los diferentes pabellones de Sofa. Esa luz empezó a llenar de gente. Había una fira por fuera de un montón de gente. Y ahorita todavía están comprando boletería. Pueden venir aquí a comprar sus cosas que les gusta y les es fácil. Este año como que están montando un museo de anime. Ahorita hay varias conferencias con diferentes personalidades del doblaje. Entonces vamos a seguir viendo los diferentes pabellones. Yo antes venía acá y teníamos un stand con mis hermanos. Bueno, yo no. Y estamos por acá en este pabellón. Nosotros estamos acá. En este stand de agua, en San Luis Periches. Allí estamos en el stand de agua. Entonces estamos. Ahora estamos al pabellón. 17 al 20 hay una cosa súper buena. Porque hay una cabeza de dragón. De la casa de dragones. Y vamos a ir hasta allá. Vamos a ver si ya está bien. Pues está habilitado. Para que vean la cabeza de dragón que hay acá. Aquí hay una entrada. Al otro lado hay un pabellón. Se utilizan más como para eventos. Me llaman ferias. De lugar, ferias de la moda. Ferias de... Vamos a mirar el dragón. No los dragones. Está aquí. Oh, un pabellón. Da miedo. Esa es una fundación. No me sin. Huey de rojan. En este pabellón, en el salón 17, encontramos diferentes artes. Entre ellos el arte del pixel. Punto por punto generan una imagen. También hay una exhibición de arte en cartón. Y bueno, si de pronto ustedes vieron la serie de animación He-Man. Este es el gato de He-Man. Estos eran los gatos de He-Man. Y Chila, la princesa de la guerra. Y bueno, aquí también hay arte en cartón. También está el arte de una sola línea. Y aquí vemos personajes de los años 90 y principios de los 2000. ¡Gracias! 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 a conocer quién está uno de ellos. Te dan parte el pabellón de la 17 y la 20 y tanto, se llama Cosplay Sitinta. Vamos a seguir dando vueltas. Vamos a ver si encontramos la cabeza del dragón, de la casa de los dragones. Estamos aquí en el pabellón 4. Se ve como que van a meter varias cosas acá. Entre esos fue festival de K-Pop. Barchefest y Horrorfest. Vamos a ver si podemos pasar a Miloche. Bueno, acá hay una pequeña exhibición de la youtuber Mundo Coleccionista. Todavía están en montaje. Allá hay otro personaje de los vlogs, pero no sé quién sea. Hay gente que sigo y hay gente que no sigo y no sé. No recuerdo los nombres de las personas. Bueno, veo muchos videos en YouTube, entonces no sé quién sea. Bueno, allá al frente. Todos los años, pero a ver si se pasa. Todos los años hay una exhibición. Video variables. Y casi como que están a poner algo de estudio de fotografía para los cosplayers. Y las personas que están en el ámbito de ese mundo del cosplayer. Aquí vamos a pasar al lado del K-Pop. Pero voy a pasar así como rápidamente. Todavía están como dije. Es el primer día. Y estoy en comandar varios de los stans. Y todo lo que ustedes no ven aquí es exclusivo de K-Pop. También en action, mediana, bebidas. Y todo este tipo de cosas. Ustedes pueden dejar postales. Comprar todo lo que es cosas de K-Pop. Un hecho. Un hecho. Como que es el festival de parche? Bueno, lo que quieren hacer de parche. que van a poner mesas para jugar, para tomar, y todos son juegos de acto. Están pasando por el lado de hacer un montaje de EF-Pix Studios para decir que se empezó a presentar con los actos. Esa es la empresa donde trabajaba un conocido en la universidad. A veces estamos reclamando y algunos para allá se van a viajar, hay unos que sí y otros que no. Hoy es un día tranquilo, primer día siempre son los días más tranquilos, los días más de ocio, fantasía. Una de las cosas que les quería comentar es que cuando uno saca carne de prensa, lo que le explicaron en el correo electrónico, si lo quieren sacar tienen que tener un recorrido grabado con autoridad, sofá. Esto que viene a mí de prensa es que uno no puede hacer comerciales de absoluta. Yo no puedo decir ninguna marca, nada. Este es el pabellón de comunidad. El pabellón de animación. El pabellón de animación. El museo de animación. de mañana lo estarán abriendo o más tarde y por finalizar bueno esto es una divertida de Sofa espero que lo hayan disfrutado luego lo haremos un poco más detalladito y que si te han sido eventos y de paz canal y conferencias canal de las personas de OLAG entonces hasta aquí pasaron desde Noticias Tons reportando desde Sofa hoy un día tranquilo mañana no sabremos cómo están y bueno entonces voy a hacer una pequeña visita aquí otra vez al salón de artistas que pueden venir también y apoyar a los artistas nacionales y ya lo que tienen que ver con cómics y todo ese tipo de cosas espero que disfruten Sofa y vernos en otra ocasión recuerden seguirnos en las redes sociales que aparecen al final del video y recuerden todo ese tipo de cosas que les digo consejos de tener en cuenta Bye ¡Suscríbete!